Don Toño Yo vi la historia que ahí pasó, nadie, nadie me la contó Todas vayan al río Nilo Para bailar con Don Toño Todas vayan al río Nilo Para bailar con Don Toño Ya encontraron a Don Toño Con sus botas y cuartita Él andaba en el río Nilo Bailando la quebradita Toda, toda la noche bailo Y de paso se emborracho Toda, toda la noche bailo Y de paso se emborracho Toda, toda la noche bailo Y de paso se emborracho Toda, toda la noche bailo Y de paso se emborracho Todas vayan al río Nilo Para bailar con Don Toño Todas vayan al río Nilo, para bailar con Don Toño.